¡Suscríbete al canal! Mi novia recientemente me dijo que a menudo tiene orgasmos que siente en toda la columna vertebral hasta la cabeza cuando va a hacer pipí. Ella dijo que estos orgasmos a veces la dejan aturdida y desequilibrada, y son bastante diferentes a los del clítoris y a los orgasmos vaginales. ¿Qué es el pegasm? No te haré muy largo el cuento. Básicamente el pegasm involucra a las mujeres que se abstienen de ir al baño el mayor tiempo posible para inducir, lo que algunos pueden llamar, una experiencia placentera cuando finalmente hacen sus necesidades. ¿Qué conlleva realizar el pegasm? Inconscientemente todos hemos practicado el pegasm cuando nos aguantamos y sentimos el placer al orinar, pero de eso a hacerlo constante y consciente hay una gran diferencia. Así como las tendencias de la almohadilla Kiegener-Chayenge o la almohadilla Beyebuton-Chayenge, el pegasmo también puede pasar de algo divertido a una situación en donde puedes hacerte mucho daño. Cultura Colectiva News consultó a Adriana Vizcarra, médico egresada de la UNAM, quien nos habló de por qué se siente cierto placer al orinar y las consecuencias del pegasmo. Los seres humanos tenemos instintos primitivos antiquísimos como comer, reproducirnos e ir al baño, todas estas actividades causan sensaciones de placer. Anatómicamente están muy enervado lo que es el área genital y anal, lo que hace que cuando orinemos o defequemos nos cause sensaciones de placer, obvio que cuando nos aguantamos se va ajuntando este material y estimula más las fibras nerviosas, lo que da sensación de placer, no como un orgasmo, pero sí es placentera. El pegasmo puede traerte serios daños a la salud. Foto, Telemundo o Oc, hasta este punto ya sabes que el pegasmo en cierta forma puede provocarte placer, sin embargo, no son solo cosas buenas. Vizcarra asegura que aguantarse el orinar conlleva muchos problemas en el organismo de quien lo hace habitualmente. Pasan muchas cosas en muchos sentidos, la vejiga se distiende, se hace grande, se llena de pipí, esta a la larga puede causar problemas de cistitis crónica o aguda. Adrián asegura que esta reacción del cuerpo puede ser muy dolorosa y puede terminar en la pérdida de riñones. De primera instancia todo se va a inflamar y esto ocasiona dolor, pero la orina es estéril siempre y cuando no haya infecciones existentes. Pero al estar inflamando, la vía urinaria hace que crezcan bacterias, bacterias más inflamación es igual a infección de vías urinarias y las consecuencias pueden ser desde una simple cistitis hasta una pieloneafritis. El peigasmo no es recomendable por los médicos. Foto, Vixi no es recomendable el peigasmo. ¿Qué puedo hacer para sentir placer? Recuerda que tu sexualidad puede ser tan extensa como tu imaginación lo desee. Para la médico Adriana Vizcarra, siempre hay otras formas más eficaces de lograr situaciones placenteras, incluso mayores y de menor riesgo. El coito es fácil y sano, también el sexo oral y por ejemplo, en toda la piel hay muchísimas fibras nerviosas. Invertirle 10 minutos en acariciar la piel llega a ser muy placentero, podría interesarte. Inhalar polvo de cacao es el nuevo viso de Moda American Woman, Glamour y Libertad Femenina en los 70. Vicente Rendón, coeditor de política periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba cneu-bajo, fiel creyente de que un día habrá un México mejor.